Vecinos de Canacín vía telefónica hicieron llegar una queja a la redacción de Canal 10 Mérida, pues desde hace varias semanas el Servicio Postal Mexicano dejó de prestar este servicio en varias colonias de ese municipio, según declararon los inconformes. Esto ha generado molestia entre los ciudadanos, pues los recibos de teléfono, tarjetas y demás han dejado de llegar a las puertas de su casa. Respecto a esta queja, un equipo de Canal 10 se dio a la tarea de acudir a las instalaciones del Servicio Postal, con el único fin de conocer la versión de la paraestatal. Sin embargo, desde su llegada se toparon con malas caras, prepotencia y falta de educación por algunos trabajadores del lugar. Por más de media hora, las cámaras de Canal 10 esperaron para solicitar una entrevista con el coordinador regional, Felipe Jan Rosado, pero esta solicitud fue negada debido a que el funcionario, según informaron, se encontraba en Campeche y además señalaron que las únicas fuentes autorizadas para dar una declaración al respecto es la central ubicada en el estado de Veracruz. Durante la espera, el equipo de Canal 10 capturó de incógnito algunas imágenes que revelan las condiciones en las que opera Cepomex. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.